¡Fuera! Ella me dio el lugar Te estás cantando ¿No hace más fotos por allá? Pero no da el ritmo ¡Qué barro! Aquí está uno y ahí está otro Es que no lo voy por acá ¿Me voy a pasar, Ángel? ¡No! Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Marqueño 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 Guiúm Marqueño ¡Gracias! 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 aplausos 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 Ay, ay, ay ¿Tú vas por ahí? Sí ¡Aplausos! ¡Aplausos!